Amigos de CDRAS, hoy vamos a hablaros de la penalización sin ningún tipo de culpa en un siniestro. Yo decido cambiar de compañía porque no he quedado contento con la gestión. Y me voy a encontrar con un problema, la siniestrabilidad. Porque sí, he tenido la desgracia de tener a primeros de año que a mi coche le han dado un golpe y otro que yo voy por la carretera y otro tercero me da un golpe, con lo cual yo de los dos siniestros que ha habido no he tenido ninguna responsabilidad. ¿Cómo es posible que yo aparezca en un sitio que tienen las aseguradoras y aparezca como tengo mucha alta siniestrabilidad? Bueno, pues esto es sencillo, esto se resume rápido. A las compañías de seguros les prevalece sus convenios. Y claro, los convenios lo que quieren es gente que no tenga ningún tipo de siniestro. Aunque tú tu coche esté aparcado perfectamente, si te da un golpe, debes de saber que quien te va a abonar el dinero es tu compañía de seguros y no va a reclamar el importe que te está indemnizando. Con lo cual, cuando a ti te dan un golpe en tu coche, pasas a formar parte de esa estadística de siniestrabilidad. ¿El que dio? También, claro, evidentemente. Eso nadie lo puede discutir. Pero tú quieres que estás con tu coche aparcadito y tú estás en tu casa o trabajando, vas a formar parte de la estadística de la siniestrabilidad en España. Eso sí, es una estadística que manejan ellas. Yo voy circulando con el coche y otro señor, pues desgraciadamente no me ve, se salta el ceda y me da un golpe, también. ¿Por qué os sucede esto? Bueno, primero, por lo mismo que pasaba en el primer siniestro. Porque los daños materiales me los va a asumir mi compañía de seguros. Pero además, se da otro convenio, el de la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria de todos los que vamos dentro del vehículo va a pagar mi seguro. Y como no se lo va a reclamar a la contraria, porque entre las aseguradoras son amigas, es decir, tienen convenios, perdonad, ellas no dicen amigas, tienen convenios, no se reclama eso. Con lo cual, el que te ha dado el golpe en los dos siniestros, evidentemente va a estar en la estadística. Pero tú, que no te ves perjudicado, te ves perjudicado indirectamente porque las compañías de seguros tienen sus convenios. ¡Gracias!